Una idea genial, pero si no, no. Bueno, pues yo creo que también depende mucho del tema de los alquileres, ¿no? Pero como la mayoría de gente comparte y eso, yo creo que entre 900, 1000 euros, así, como en gastos normales. Porque ya si te vas al gimnasio, a otros gastos así fuera de lo normal, sí, yo creo que se le va un poquito más. Pará, 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 porque me encanta poder describir un poquito esto. Si vamos a vivir una pareja y vamos a un piso compartido o a un piso, un estudio para... Bueno, un estudio puede ser, sí, por ahí en, no sé, 400, 500 euros un estudio. Perfecto. Anoten, gente, ¿eh? Un estudio para una pareja, 500 euros aproximadamente en vivo. El tema submercado, productos de limpieza, abastecimiento de... Del mercado yo digo que más o menos 150 por persona. Ok, 300. Genial. Es un número que, bien, por lo que vengo escuchando, ese es el número, 300 y 400, pero 300. Bien. Después, servicios. No sé si ustedes tienen bombona o es todo eléctrico. No, pues sí, bueno, depende, pero más o menos... Claro, cuando tú entras a habitaciones ya te dan ahí incluido. Pero sí que más o menos de luz serían como unos 35 euros. Ok. Bueno, ah, bueno, pero para dos personas sí que sería... Dejémoslo en cuarenta, en cuarenta euros yo creo la luz. En temporada normal, ¿no? Porque si luego usas calefacción en enero y diciembre, sí que se eleva, todo lo que quieras. ¿Estamos hablando de eso bimestral o mes a mes? Mes a mes la luz y bimestral el agua. El agua es un poquito más económica. El agua sí que pueden ser como unos 30, pero cada dos meses. Perfecto. Y gas, casi nunca he pagado gas. Perfecto. Podemos ya decir que mensualmente los servicios, más el móvil, internet y todo eso, podemos llegar a gastar 100 euros, ponele. Como 100, sí. 100 para la parte. Bueno, perfecto. Acá ya tenemos 900. Ahora, yo te pregunto, el tema de la sanidad, del hospital, la atención, de la salud. Es gratis. Así no tengas residencia ni nada, es gratis. Lo único es que al principio, como no te dan receta ni nada, entonces sí te toca pagar los medicamentos que te den, pero pues ya depende del valor del medicamento. Los más comunes, pues nada, unos 4 euros, 5 euros, así las pastillas normales. Y eso, pero la sanidad sí que no he pagado ni un peso. Bien, le decimos a la gente por lo dos, porque nosotros somos acá de Sudamérica, de Latinoamérica, le decimos a los españoles que cuando decimos gratis es porque no tenemos que pagar nada aparte de a la hora de atendernos. Señora, es del Estado, es público, es más que todo por eso solemos decir gratis, 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 pero bueno, viene por ahí. Después los medicamentos, si eso, económicos, ¿no? Comparado con Colombia. No, en Colombia también, claro, depende del medicamento, ¿no? Los más comunes del dolor de cabeza y eso, sí, también económicos para... Bien. Sí, para hacer... Perfecto, perfecto. Y la atención, ¿tuviste que en estos 3 años casi tuviste que ir a una urgencia o tuviste que hacerte chequeos o algo? ¿Cómo ves la...? Sí, he ido a varias citas médicas. No soy muy fan del sistema de salud de aquí, pero sí, o sea, te atienden, te atienden, solamente que son las citas un poco más rápidas. Creo que me examinaban un poco más en Colombia, eso sí lo he comentado con mi familia y con unas amigas también. Pero, pero bueno, eso siendo como en las citas generales normal, ya cuando es urgencia y todo eso, sí, ha sido rápido. He ido también, he tenido que ir como una vez por algo, algo de la garganta y eso, y sí, te atienden bien, te examinan y te dan como tu receta para que pongas tu medicamento y bien. Por ejemplo, pues, por lo menos el tiempo de atención. Depende también de la ciudad, pero no es tan demorado. Excelente. Yo acá tengo anotado 900, 900 euros. El alquiler, comida, productos limpieza y demás, y lo que son servicios. ¿Hay algo más para sumar estos 900? No sé, imprevistos, ropa, no sé, algo que vos decís. Bueno, tengan en cuenta que algunas parejas pueden vivir, ¿no? Sí, tal vez gasolina o pasajes que tengan que usar si gastan en pasajes, por lo menos unos 30, 100 en bus, 30 al mes, y ya la gasolina, pues, un poquito más, me imagino. Ok, entonces, para dejar en limpio, ya cerramos lo que, ¿cuánto cuesta vivir en vivo? Podemos ya decir con 1.200 euros, un sueldo mínimo aproximado, una pareja en vivo, en un estudio, puede vivir tranquilo. Sí, claro, sin tener otra, sin salir a comer, ya si quieres salir al cine, comerte un helado por ahí, o tomarte algo, pero bueno, siempre está el café, que es lo más económico, que vale como un euro 60, entonces, sí, que cualquiera tiene para el café. Perfecto. A ver, ahora para preguntarte, yo te voy a decir tres palabras, esto es un montón que no lo decía.